¡Abre la puerta, María Hueberta! Hay algo que necesito decirte y no puedo esperar un segundo más. ¡Te amo! ¡Te amo, María Hueberta! Ahora entiendo el error que cometí al decidirme por tu hermana y no por ti. ¡Abre, amor mío! ¡Te lo ruego! ¡Ábreme la puerta! ¿Qué haces aquí, Guéctor Manuel Facundo César Augusto? ¡Ah, caray! ¿Te salieron bigotes, María Hueberta? ¡No, compadre, soy yo! Lo que pasa es que la actriz se enfermó y pues yo soy el suplente. ¡Ah! No me digas, compadre. Estamos grabando, por favor. Usted sí, dale, compadre. ¿Qué haces aquí, Guéctor Manuel Facundo César Augusto? ¡Ah, pues! ¡Vengo, compadre! Digo, María Hueberta. ¡Vengo a... vengo a... vengo. ¿A qué? Pues a usar su baño. ¡Eso no está en el guión! Debes decir, vengo a confesarte, mi amor, porque te amo con desbordada locura y mucha pasión. Retomamos, por favor. ¿A qué vienes? Ah, pues vengo a confesarte, mi amor, porque... pues porque te amo con locura. Bien poquita locura, la verdad. Casi nada, diría yo. ¿Y pasión? Aunque digamos que esto de la pasión puede ser relativo, ¿verdad? ¡Oh, Héctor Manuel Facundo César Augusto! ¡Me haces la hueva más dichosa del mundo! ¡Bésame! ¿Cómo dijo? ¡Bésame con esa poquita de locura y esa pasión relativa! ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Me amas o no? ¿Cómo? Que si me amas, amas o no. Ah, me amas, sí, también. ¿Me amas o no? Ah, bueno, yo... Creo que debemos pensarlo. A lo mejor me estoy apresurando, ¿verdad? Además, pues tu hermano no está tan mal después de todo. Eso no está en el guión. Por favor, no improvisen. ¡Bésame! No, pues es que... El beso, por favor. ¡Bésame! Chale. ¡Ay! ¡Mi corazón es tuyo, compadre! Digo... ¡Huéctor Manuel Facundo César Augusto! Creo que no voy a dormir en varios días. ¡Qué bonito besa, compadre!